En la gastronomía están las ciencias, las letras, está la vida. Tuvimos miedo de que el éxito nos creara inmovilismo. Y nos decidimos viajar. Un restaurante inquieto, inconformista, como el de Can Roca, le vienen muy bien estos retos. Porque nos hemos dado cuenta de que es una forma maravillosa de aprender, pero luego también de poder tener un relato en nuestros platos. Ver in situ algo que probablemente se estaba haciendo en esa playa durante siglos atrás. La gente en Scotland está comiendo más comida de maravillosa y están conscientes de que va a todo el mundo excepto a Scotland. Un restaurante fresco creado en esta área es el mejor restaurante del mundo. Hay otro mundo fascinante en Escocia que desconocía, que es los quesos. La comida y el whisky se van juntas superbamente. La parte de nuestra cultura, la parte de lo que nos hace como Scots, nos. Para ir a la maravillosa y colectar la comida es una de las cosas más apropiadas y relevantes que puedes hacer. No es un trabajo nada fácil, es un trabajo de síntesis. Hay género, hay materia y es un repte, tenemos un repte. Salud. La vivencia que siempre nos va a acompañar por muchos años. Gracias a esta gente va a haber una revolución gastronómica. They want an understanding and a story behind the food.